El tenista que viene a Colombia quiere volver, por eso en esta tercera versión del ATP Claro Open Colombia 2015 veremos caras conocidas. Empecemos por Basek Pospisil, el canadiense que viene de hacer una buena presentación en Wimbledon tras llegar hasta cuartos de final. En 2014 fue semifinalista acá en Colombia. También estará Samuel Groth, el australiano campeón del torneo de dobles el año pasado y quien espera superar la segunda ronda en sencillos alcanzada también en 2014. Otros que levantaron la mano y dijeron presentes son Bernard Tomic, campeón del ATP Claro del año anterior, el croata Ivo Karlovic, campeón de la primera versión en 2013 y subcampeón en 2014, el dominicano Víctor Estrella, número uno de su país, al igual que la figura de esta tercera versión, Marcos Bagdatis. Para terminar esta primera lista se confirmó por parte de la organización que se suma Radek Stepanek, quien recibió la primera carta de invitación. El checo fue ocho del mundo y ha ganado cinco títulos ATP World Cup.